Vamos allá. Rafa, Víctor, vamos a 6 kilómetros por hora. Esto sí que es ritmo, ¿eh? A las 12 estamos de vuelta en el bar. Para el Bermú. ¡Bermánica, espera! ¡Que el ritmo no pare! Se me igual un ave quixen, sen motivos, sen a menor das condicións, en dependencia dos esquivos y a lealtad de las lesións. Se me quita y me solta y faste, e vine a 100 metros de mil, es un perenque, aquel desastre, pero ante todo, con un chabuta. En el móvil no se ve casi mucha niebla. Era para enseñar la Itana, pero no, no se ve. Sí, pero la definición de este. A ver, mijo, que me dura moito vídeo. Arranca, señor. No me arranca. Este marcha que nadie es. Sabe los lunes. Es que después, Víctor, le encanta mucho hacer montajes. Mira los rezagados. Ahí fue donde Víctor empezó con dolores. Mónica empieza a quedar atrás, ¿eh? Mira, Víctor. Mariana hace la función de Rafa. Esperando, animando. Y yo le voy diciendo, ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya llegamos. Es todo mentira, porque no hay que llegar allá arriba. ¿Recordáis cuando éramos felices en el bar de la plaza? Ya estamos, lo peor ya pasó. Tengo que llegar allá arriba donde hay aquella peña ya. Han madurado más que yo. Seguro que tienen el pulpo ya hecho. Eso es verdad. Bien, Moni, bien. Te has quejado menos que Víctor, ¿eh? Eso me gusta. Pero te he conseguido. Los perros se venden, ¿eh? Vamos a grabar la llegada de Mónica. Te pudimos haber puesto una cinta ahí. Llegará Mónica, no llegará. Ahí viene, ahí viene. Aprendí mucho más preestionando saber popular. Aprendí mucho más preestionando saber popular. No, 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 no. Aprendí mucho más preestionando saber popular. Parece que isto está moi morto, que non habita en mí ninguén. Que me mirou del lado un torto, que superei os límites. Que maña non moi ver distinto, nin direi otra vez, será. Que nin se importa, nin se minto. Que se me minte, se me igual, unha vez quixen, sen motivos. Sen a menor das condicións, que en dependencia dos esquivos. E a lealdade das lesións. Superitei, me soltei xastre, e vinme a cén metros de min. E superei aquel desastre, pero ante todo comprendin. Que nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar. Da cultura, da media verbade, da esta paletar. Estamos en la cima casi. Que un xancorto e deserto e me aparto de toda marajal. Non se preocupeis, que llevamos a comida para baixo, vale? Otro asado, hoxe. E xa viran tempos mellores, que non choviu sen escampar. Esos de risa, setes dores, senón vei noite a que librar. Que sempre bo ricos e pobres. E xa, pa baixar pa Tillarga. E, pa baixar pa Tillarga, pa aquí ou pa lá? Pa lá, comónica aí. Pa lá? Pa lá? Pa lá ou non? E xa viran tempos mellores, e a puta casa se embarrereu, nin podo, nin querro, nin debo volverme a fiar. E xa viran tempos mellores. Da cuntura, da media verdade, da estapa legal. Que eu xa corto e desprezo, me aparto de toda marajal. Que aprendi moito máis questionando o saber popular. Que as nenas xocan con bonecas e os rapaciños con balón. E a min sacaba máis da caixa o meu veciño, Juan Ramón. Que o ateísmo e satanismo, porque algo máis terá que haber. E viva o individualismo e o santo cu de cada quen. Que o xome son con mabo viño, que sempre entende a mellor. E o coñezo al junco briño, que xa onde vai, que xa virros. E que xa extremos son jalos, e os medias tintas son xeñais. E o co xeño destrozado. Bueno, esta é a llegada. O sol brilla, a luna é amarilla. Que tal estáis? Para el vermú estáis ou non estáis? Eu creo que non nos dá tempo, eh? Non dá tempo. Venga. E chegamos. Seis de la tarde. Os niños sin comer, sin recogerlos. E chegamos. O cálculo era para a unha, pero... Son as seis, son as seis. Aprendi moito máis perdionando o saber popular. Non, 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 non.